El final de la Segunda Guerra Mundial, hace poco estábamos en la comunidad judía de Venezuela y algún alto representante decía lo que le debían sobre todo muchos seres humanos a la liberación de los campos de concentración, llegaron primero los rusos, sobre todo en Auschwitz, ¿no? Exactamente, tanto en Auschwitz como en otros campos de concentración nazi y tal como dice mi amigo sobreviviente de un campo de concentración nazi que ahora vive aquí en Venezuela, Freddy Schreiber, él debe su vida exactamente al hecho de que los soldados soviéticos eran mucho más rápidos de los planes alemanes porque la amenaza que tenían esa gente que estaba en el campo de concentración nazi era de que se les ahogaban o se les volaban con dinamita antes de la llegada de las tropas soviéticas, pero los soldados soviéticos fueron más rápidos. Precisamente, Hilo Osberg, que fue presidente de la comunidad judía, dice que gracias a Rusia está en la vida porque fue los liberaron, apenas tenía 16, 17 años y dice que le dio toda la dignidad a Israel y Venezuela la oportunidad de desarrollarse como ser humano, así que la contribución fue muy importante. ¿Cómo fueron los actos ahora del final de la Guerra Mundial, de la Segunda? Fueron muy buenos. La embajada rusa aquí en Venezuela ha desarrollado un amplio programa de actividades ofreciendo unas conferencias en las universidades, inaugurando exposiciones de fotos que fueron abiertas en la Cancillería Venezolana en la Asamblea Nacional. También se dieron varios actos culturales. Hemos traído para acá el coro del monasterio Sretinsky, que ofreció dos conciertos en el Teatro Teresa Careño. Y también a un pianista mundialmente famoso, Andrei Díaz, quien presentó su actuación junto con la Orquesta Sinfónica de Venezuela el mismo día, 9 de mayo, el Día de la Victoria en la Gran Guerra Patriarca. ¿Cómo ha sido ahora la actitud de Rusia a nivel de los organismos internacionales? Ustedes son un factor importante, tanto en el Consejo de Seguridad de los cinco miembros, forman parte de los BRIC a nivel económico con Brasil, en el caso de América Latina, y, bueno, tienen una relación permanente con Estados Unidos y con la Unión Europea. ¿Cómo ve ese mundo multipolar Rusia hoy? Bueno, nosotros somos actores responsables y desde este punto de vista estamos actuando en diferentes formatos de cooperación internacional para buscar unas salidas políticas a diferentes conflictos que está enfrentando el mundo actual. Podemos hablar tanto de los asuntos que está tratando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o otros conflictos, por ejemplo, el conflicto interno en Ucrania, donde lo que se debe hacer es cumplir los acuerdos de paz que fueron firmados en Minsk, pero cumplirlos al pie de la letra porque es necesario buscar una solución política y esa solución política solamente puede ser a través de un diálogo entre las autoridades centrales de Kiev y las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Se agusa a Rusia de injerencia, de interferencia, sobre todo en las situaciones internas de Ucrania. ¿Qué se dice sobre esto? Bueno, lo que le puedo decir es que no hubo ninguna injerencia en este sentido porque lo que pasó en Ucrania el año pasado fue un golpe de Estado muy claro porque a pesar de un compromiso que firmó el entonces presidente Víctor Yanukovych, se dio este golpe de Estado y a partir de entonces lo que vemos en Ucrania es el desarrollo de una campaña contra las minorías étnicas de este país, no solamente los rusohablantes, pero los rusohablantes es una buena parte de la población de ese país, es más del 12% de la población total de Ucrania. Y en ese sentido es muy importante respetar los derechos de esas minorías étnicas, sus derechos culturales, económicos. Para darle un ejemplo nada más, la reacción que tuvo la población ruso-hablante a este golpe neonazi que se dio en Kiev se debe a un hecho muy simple. En los últimos 20 años en Ucrania fueron cerrados 700 escuelas para jóvenes donde unos niños de las familias rusohablantes podían aprender el ruso. Claro que eso le ofendía a la gente que eran ciudadanos de Ucrania pero querían conservar su cultura rusa. ¿Y el caso Crimea que fue tan polémico como una anexión de territorio a Rusia? Una vez más, el caso de Crimea es la consecuencia de lo que pasó en Kiev porque se dio este golpe de Estado y a raíz de este golpe de Estado y a raíz de que al poder llegaron unas fuerzas que no respetaban para nada los derechos de otros pueblos, la población de Crimea se sintió amenazada por eso con toda razón tomaron la iniciativa y según la constitución que tenían ellos de promover el referéndum y en ese referéndum la vasta mayoría, más de 86% de la población total y 96% de los que participaron dieron el voto por reunirse con Rusia. En el caso del Medio Oriente, ustedes han tenido una política permanente de acercamiento al mundo árabe. ¿Cómo resolver las situaciones de Siria, el tema de Yemen, el mismo conflicto palestino-israelí, Rusia podría ser un factor importante en esta zona? Bueno, igual como en el conflicto que acabo de mencionar, el de Ucrania, en Siria o en Yemen, lo que se necesita es un diálogo con la participación de todas las fuerzas, porque sin el diálogo con la participación de todas las fuerzas, por ejemplo en el caso de Yemen, con la participación de una etnia que se llama Jusitas y que constituye como una tercera parte del país, es imposible buscar una solución política, una solución duradera para la paz en este país. Volviendo a América Latina, ¿cómo ve Rusia los cambios en Cuba dentro de la tradicional amistad que tiene La Habana con Moscú y la nueva relación con Estados Unidos? Bueno, nosotros siempre estábamos a favor de un desarrollo de las relaciones normales, de unas relaciones buenas entre vecinos, diferentes vecines, tanto vecinos de Rusia como los vecinos que tiene Cuba, y claro que entre esos vecinos los Estados Unidos es uno de los actores principales. Desde este punto de vista siempre estábamos a favor de la derogación del bloqueo que fue establecido por los Estados Unidos contra Cuba, así que los primeros pasos que se dan ahora a nuestro juicio es un desarrollo lógico y normal que debe seguir en ese camino. Finalmente, embajador, un saludo a la colonia rusa en Venezuela, a los paisanos suyos que están aquí tal vez en su idioma original. Bueno, muchas gracias por esa oportunidad. A mí me gustaría decirle a todos los compatriotas que viven aquí en Venezuela que disfruten de este maravilloso país, que le den todas sus fuerzas para que progrese, y ya que aquí en total viven varias olas de inmigración desde Rusia a Venezuela, yo quiero decirle todo lo mejor. Gracias por ver el video. Gracias, Bolshoi, como dice usted. Muchísimas gracias. De todas maneras cerramos también con un recuerdo que sería un minuto nada más de Francisco de Miranda, ¿no? Que fue un venezolano que llegó a Rusia y lo recibieron muy bien en su tiempo, ¿no? Exactamente. Y yo creo que este nombre está inscrito no solamente en las páginas de historia de Venezuela, sino también de Rusia, porque su nombre es conocido en mi país, y hasta que tenemos varios insignios que nos recuerdan a rusos sobre este gran venezolano. Muchísimas gracias de nuevo nosotros.